O cinco. Raúl, ¿será que podemos probar este? Uno, dos. Prueba de sonido. Un saludo. 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 que ya no tenían que ver con la inmediatez de lo que estaba sucediendo afuera y tal vez que tenían que ver con la lejanía de las cosas que estaban sucediendo adentro. Creo que esa es tal vez una diferencia que quisiera creer que enriquece ese tipo de trabajo de crónica. De hecho, lo estoy pensando porque me lo preguntaste, pero no lo había pensado tan así. Creo que es igual de valioso ese otro espejo. Y luego vamos a platicar con Selva y con Dolores, pero acá nos vamos a alejar de la ciudad, nos vamos a alejar de la ciudad porque tanto Dolores Reyes en Cometierra como Selva Almada, en Ladrilleros, en No es un Río, en Chicas Muertas, tienen el espacio rural como escenario, pero quizá más que escenario, como factor determinante en las vidas que narran. ¿Cómo vinculan su propia condición de narradoras con este espacio específico que es el espacio rural? La pregunta es para las dos. Bueno, buenas tardes también, muy contenta y agradecida de estar en Centroamérica Cuenta. ¿Cuál era la pregunta? No, ¿cómo se vincula el espacio? Pensemos en el espacio y en cómo el espacio te condiciona como narradora. Sí, más que condicionarme, yo creo que, o sea, nunca me siento condicionada por el paisaje o por el espacio rural, sino al contrario, me parece que justamente es lo que a mí como narradora me abre posibilidades, personajes, universos básicamente, ¿no? Como yo me crié en un pueblo semirural en el interior de Argentina, y aunque cuando empecé a escribir un poco renegaba de esa literatura rural o de esa literatura provinciana que abordaba justamente este tipo de personajes y de universos, después con el tiempo leyendo, había leído en realidad a los autores equivocados, ¿no? Entonces lo que conocía de la literatura provinciana o de mi provincia era por ahí esta cosa más folclórica, más del pintoresquismo campesino, casi personajes que son llevados un poco al ridículo, ¿no? Como el hombre de campo, bonachón, ingenuo, bueno, ese tipo de clichés en el que por ahí recaía esa literatura. Y después con el tiempo descubrí otros autores, como para mí fue como fundamental leer La piel de caballo de Ricardo Celarayán, que también es un autor de mi provincia, donde él agarraba todo, digamos, lo que tomaba era el lenguaje, ¿no? El lenguaje provinciano y lo hacía explotar en esta novela maravillosa. Y como que ahí me di cuenta y dije, ah, mirá, así con esto, con cómo habla la gente, con el lenguaje que yo tengo de, bueno, de haber pasado, yo vivo en Buenos Aires ahora hace 20 años, pero más de la mitad de la vida la viví en Entre Ríos. Y con esto se puede armar un universo y con esto se pueden hacer un montón de cosas. Con esto que yo ya tengo incorporado, porque es la lengua que hablé, que aprendí a hablar y que hablé en los primeros años de mi vida, en mi juventud. Y ahí empezó como esta exploración mía como narradora de decir, bueno, a ver, ¿qué más? O sea, ¿cómo son estos universos? O cómo puedo construir estos universos y, bueno, y hacer relatos, hacer novelas a partir de ahí y a partir de estos personajes que también, digo, más allá de que son ficciones, no sé, yo siempre digo que los personajes varones que tengo en las novelas, siempre alguno le debe mucho a dos tíos de mi madre, que eran, claro, eran dos solterones, como se decía en esa época, dos tipos que nunca se habían casado, que no tenían familia y, bueno, de los que yo era muy cercana en la infancia. Y, bueno, el gringo Brower, por ejemplo, que es un personaje de mi novela El viento que arrasa, le debe mucho a mi tío Lolo, más acá a Aguirre de la última novela, como que siempre aparecen estos tíos de mi madre y se meten un poco en el cuerpo de esos personajes. ¿Ahí? Bueno, hola a todos. Cometierra es una novela que está parada en el conurbano, ¿no? Y el conurbano no es paisaje rural para nada, sino más bien todo lo contrario. Es como la explosión demográfica de la ciudad, ¿no? No hay separación entre capital y el conurbano, sino que es todo lo contrario, ¿no? Acumulación, acumulación de casas arriba, abajo, al costado, en el terrenito, en frente. Muchísima población, muchísima población extremadamente joven, muchas adolescencias, muchas juventudes, y es, bueno, se parece mucho a Guatemala en ese sentido. También por los cableados, ¿no? Pasamos por una sorte de puente en un momento y miré para un costado y el paisaje me hacía acordar muchísimo al conurbano. A veces siento que en la literatura en Argentina es, bueno, o la ciudad de capital o más hacia el campo, ¿no? Y yo sentía que faltaban las voces y las historias de una zona en la cual hay una dinámica de movimiento impresionante, que hay mucha migración. De hecho, en la constitución demográfica del conurbano, es mucha familia que en los 40, 50, 60 querían migrar de provincias a capital y que en realidad conseguían armarse su casita y su terreno, bueno, fuera de lo que era la ciudad. Pero eso explotó, vuelvo a decir, demográficamente. Solo Matanza, que es uno de los distritos del conurbano, hay muchísimos, tiene, no sé, 3 millones y medio de habitantes. O sea, es muy, muy fuerte la población y, vuelvo a decir, muy joven. Yo igual no siento que me interese trabajar como el paisaje, sino tierra y territorio como una suerte de personaje más, diría, ¿no? La tierra en la novela es muy importante y tiene que ver mucho con cómo se lo habita, cómo se habita esa tierra y ese territorio y quiénes, ¿no? Quiénes están ahí, cuál es su perspectiva, cuál es su forma de ver al mundo. Siempre me sirvió muchísimo transitarlo, ¿no? Uno de los ejes de la mesa es este de la experiencia y siento que ahí hay una riqueza enorme, ¿no? Lo que me sorprende es cómo no hay más historias del conurbano, en realidad. Sí, y como dices, tierra es verdaderamente un personaje de Cometierra y a mí me, hablando de instantes, a mí me, a ver, para ubicarnos, Cometierra es la historia de esta chica que es vidente y su evidencia la ejerce a través de comer tierra y la tierra le comunica acerca de lo que yace debajo de la tierra. Pero me interesa mucho ese instante, ese primer momento en el que ella come tierra y ve. Bueno, hay un primer momento de evidencia que tiene que ver con la pérdida de una madre, ¿no? Cuando comienza la novela es una niña de unos 7 u 8 años a la que obligan a ir al cementerio siguiendo una suerte de cortejo muy precario, ¿no? Para enterrar a su mamá y ella no sabe lo que pasó y nadie le explica, ¿no? Es como, bueno, hay que enterrar a los muertos y punto sería. Entonces, como una forma de despedirla, ella polla las manos sobre la tierra que cubre el cuerpo y empieza como a tragar desesperadamente como para conservar algo de la mamá. Y ahí cierra los ojos y tiene una visión, ¿no? Y se da cuenta que, bueno, qué es lo que pasó, ve a su padre golpeándola, ¿no? Hasta que ella se desvanece. Y esto empieza como a ejercitarlo de alguna manera, ¿no? Siendo niña y se da cuenta que funciona, ¿no? Que realmente comiendo tierra y cerrando los ojos hace un viaje, pero una suerte de viaje estático, ¿no? Una experiencia que es claramente una visión. Y qué es lo que pasa, ¿no? En el conurbano hay muchísima desaparición de mujeres, sobre todo de personas en general, pero muchísima violencia de género. Femicidios hacia chicas muy jóvenes, ¿no? Entonces empieza una suerte de peregrinación que le termina trayendo una suerte de cementerio, ¿no? Porque a su casa, justamente lo que no quería. Empiezan a traerle tierra en botellas, con fotos, con nombres, con número de teléfono, a ver si ella puede responder, ¿no? Dónde están esas personas. Por eso digo que la tierra y el territorio es absolutamente central, ¿no? También en la conformación del lenguaje de los personajes. Y ese instante que a mí me marcó mucho, ese primer momento en el que come tierra y que es, no sé, yo lo viví de una forma muy bucal, vamos a decir, porque sentía la tierra en la boca. Hay otro libro, el Tuyo Selva, el mono en el remolino, que es una suerte de colección de instantes, ¿no? Es un cuaderno de notas que vas apuntando en el rodaje de la película Sama, de Lucrecia Martel, basada en la novela de Di Benedetto. Y es una especie de álbum de fotos, de colección de instantes, de polaroids, digamos que te van mostrando mucho más allá que el rodaje mismo, esa interacción tan compleja entre la realidad y la ficción que sucede dentro del mismo rodaje de una forma sorprendente realmente, ¿verdad? Sí, sí, a mí me invitaron, bueno, Lucrecia Martel es una directora argentina de las más importantes y que yo admiro muchísimo, e iba a hacer esta película Sama, que además está basada en la adaptación de una novela muy importante en Argentina que es Sama de Di Benedetto, el autor es Di Benedetto. Y bueno, ya era medio un mito esta película porque se había intentado hacer en su momento otro director en la década del 80, bueno, había fracasado el rodaje, llegó a rodar 15 días y después por temas, eran Paraguay, todavía estaba la dictadura, bueno, fue todo un tema y tuvo que suspender el rodaje. Y después Lucrecia había empezado con este proyecto hacía muchos años, también con muchas dificultades porque es una película muy grande, muy cara para Argentina porque es una película de época. Y bueno, cuestión que finalmente unos productores muy jóvenes toman el riesgo de producir esta película. Y entonces todos sabíamos que iba a ser un evento, era algo como muy esperado, a ver qué iba a hacer Lucrecia Martel con Sama. Y bueno, entonces ellos, los productores, me propusieron ir al rodaje y después escribir un libro. Pero bueno, era todo como muy abierto. Era bueno, anda, vení, quedate el tiempo que quieras y después escribís un libro. Que el libro sea lo que vos quieras. O sea, no había ninguna consigna, lo cual por un lado era una invitación maravillosa, pero después era, bueno, cuando no hay consigna también es como muy difícil. Bueno, qué tipo de libro hago. Así que fui, la película además, bueno, por las características que tiene, se rodó en distintas partes de Argentina, en el norte, y involucra entre sus actores a muchos indígenas de la zona. Es decir, actores que no son actores, ¿no? Y bueno, ya todo eso, además en Argentina, las comunidades indígenas son muy maltratadas, muy marginadas y viven en condiciones muy pobres, muy miserables, y además asesinados, dos por tres, bueno, como hay mucha impunidad en cómo se trata estas comunidades, desde el propio Estado incluso. Entonces yo estaba más o menos al tanto de todo eso, y la verdad es que también me interesaba ir a ver qué pasaba ahí en el rodaje, bueno, cómo se daba esta interacción entre, no solamente no actores, sino no actores de una comunidad muy castigada. Y bueno, eso fue como algo que me entusiasmó del proyecto. Y después cuando estuve ahí, claro, yo nunca había estado en un rodaje, y es algo como donde cada uno tiene una tarea bien específica, ¿no? Y yo, mi tarea era estar ahí mirando, o sea, lo cual me hacía sentir como todo el tiempo que estaba molestando, que no sabía si iba a pisar un cable y a desenchufar, o a hacer ruido y arruinar una escena. El mito del escritor desocupado, ¿no? Claro, era como, bueno, yo estaba ahí, pero... ¿Y estuviste todo el rodaje? No, no, porque el rodaje duró muchísimo, y yo tenía viajes y cosas ya comprometidas, pero sí estuve varios días en Formosa, que fue donde se hizo una parte de la película, después estuve una semana en Corrientes, donde se hizo otra parte de la película, y unos días en Buenos Aires. Bueno, y era como que yo siempre sentía que me estaba siempre corriendo cada vez más atrás para no molestar, ¿no? Y además fue también, estuvo buenísimo, en el sentido que era muy difícil, el paisaje se volvía muy hostil porque había sido temporada de lluvias en esa zona, entonces era literal un pantano, las primeras dos semanas de rodaje, de verdad, tenías el barro hasta las rodillas, entonces era todo calor, barro, mosquitos, eran todo condiciones así muy difíciles de trabajo para todos los... Yo estaba mirando, de última no, pero digo, para todos los que trabajaban, los técnicos, los actores, muchas horas, el calor, el sol. Y bueno, nada, de ahí tomé notas, qué sé yo, sin saber qué libro iba a hacer finalmente. Después llegó el momento de escribir el libro, había que escribir el libro, hice muchas entrevistas ahí durante el rodaje y después del rodaje, los actores, bueno, algunos técnicos y demás. Lucrecia, nunca llegué a entrevistarla porque siempre me decía sí, después, después, como, bueno, no tenía muchas ganas de hacer la entrevista. Y lo que primero yo había pensado, bueno, va a ser un libro más basado en las entrevistas, en el proyecto anterior de Sama que había fracasado, pero bueno, intenté, el director ya estaba muerto, intenté hablar con el hijo, el hijo nunca me contestó a los correos, o sea, que eso también me fracasó. Bueno, y finalmente dije, bueno, que sea un libro de pequeños relatos, de cosas que a mí me llamaron la atención en esos días. Y entonces, bueno, ahí lo tiene, Filipe lo tiene, es un libro muy pequeño, no solo en su formato, sino con textos muy, muy breves, decidí contar, decidí que tuviera un narrador en tercera persona, o sea, yo no parezco ahí como narradora, sino que hay un narrador en tercera, lo que le da también un poco esta apariencia de fotografías que decías vos, o de pequeñas escenas. Y la verdad que se convirtió en un libro que habla de los alrededores de un rodaje, más que de un rodaje, ¿no? Porque, o sea, si uno va al libro diciendo, uy, a ver cómo filma Lucrecia Martel, no se va a enterar, y son pequeñas cosas, anécdotas, de la gente que trabajó en la película. Y es el resultado sorprendente, porque te da un ambiente, una, una, percibes como que quien está narrando realmente no está invitado a estar narrando, ¿verdad? Como que no está necesariamente bienvenido en lo que está bien. Sí, qué sé yo, en realidad, sí, puede ser esa la sensación. Una especie de guayoros. Feria que se abría cada vez más. Yo cada vez estaba más lejos el rodaje y yo más atrás. Bueno, aparecen estas pequeñas escenitas que cuento ahí. Pura curiosidad, ¿cuál fue el director que trató de hacer eso en los 80? De filmar en… Sí, fue Sarkis. ¿Sarkis? Sí, a todo esto, claro, también después llegué a ver, sí, el guión que habían hecho, porque uno de los guionistas había guardado una copia. Bueno, eso también lo quería meter en un primer momento, después, bueno, finalmente terminó siendo este pequeño libro, y por eso le pusimos notas, por eso le puse notas sobre el rodaje, porque realmente son textos de muy pocas líneas. Y ya que estábamos hablando de estas Polaroid, Historias Polaroides, el libro que te convirtió en Centroamérica, en un escritor mítico, en un poeta, seguido casi… Mucha gente en Guatemala no te conocía, pero Luis Chávez, Historia Polaroides… Hubo, yo creo que, digamos, no fue, o sea, sí, fue un momento, sobre todo, de una explosión editorial, de una explosión, de un movimiento editorial independiente, que hasta ese momento había estado, pues había en algunas, qué sé yo, temporadas, tal vez en los 70s o así, pues unos intentos de… pero muy aislados, ¿no?, de ediciones independientes, y a finales de los 90, inicios del nuevo milenio, aparece ya un movimiento, si no orquestado, así como gente que estuviera trabajando conjuntamente, sí, como una… voy a usar una palabra horrible, que es como de trabajo de otra gente, la sinergia, ¿no?, de varios proyectos. De pronto, estábamos en un momento en Centroamérica donde circulaban libros de editoriales independientes, y en ese momento yo estaba empezando a publicar y el… un muy buen amigo de uno de mis mentores, que es Osvaldo Sauma, un gran poeta, justa licencia, al que le tengo muchísimo… pues parte de mi familia prácticamente ya empezó como mentor y es… yo qué sé, es como abuelo de mis hijas. Conoce a Carlos Aguilar, que es el del proyecto Perro Azul, y este libro, Historias Polaroid, sale con dos libros más emblemáticos, uno de María Montero y uno de Mauricio Molina, que yo creo que fue eso, o sea, no fue una cuestión aislada, y además, no solo eso, sino que además, conocernos con proyectos editoriales de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador, sobre todo, que creo que empezó a circular ahí, nuevos nombres, tal vez, y en un circuito que no tenía nada que ver con… tampoco es que había muchísimos sellos grandes circulando en Centroamérica, pero que estaba fuera de eso. Y específicamente del libro, que se iba a llamar solamente Polaroid, en algún momento hubo una preocupación de… una preocupación ridícula, porque pensándolo luego, era como, ¿quién en Polaroid de esa empresa se iba a enterar de un libro de poesía que salió en San José de Costa Rica? Los derechos del nombre, entonces pusimos, bueno, si le ponemos otra palabra, tal vez no… no sé, tampoco es que investigamos mucho, qué pasaba si en lugar de Polaroid le poníamos historias Polaroid, y nuestra cabeza eso iba a solucionar ese hipotético problema. Eran Polaroids, eran Polaroids, eran un álbum familiar, que digamos, lo que pasa es que yo creo que, no sé si… y aquí hay mucha gente que escribe, yo creo que eso pasa… cuando estaba terminado es… bueno, ¿esto qué es? Chávez, ¿esto qué es? No sé, yo quería escribir algo que tenía que ver con una aproximación a la familia, a la familia, obviamente con cuestiones autobiográficas, pero otras que tienen que ver más como con el arquetipo de familia, de familia centroamericana y de familia centroamericana de cierta época, y son muy narrativos, son como unas fotografías muy narrativas, pero yo no sé si uno se sienta a escribir pensando en el género, o por lo menos a mí no me pasa mucho. Y luego el problema de la editorial, del editor, de Carlos es, bueno, ¿esto qué es? Yo no sé, ¿qué importa? Ok, poesía, y le pone en la ficha catalográfica, sale como poesía, al final ¿qué importa? Pero lo que voy a ver es que no fue una cuestión así como de… que cuando estaban sucediendo esos textos y sus respectivas ediciones, yo estaba pensando, esto es poesía necesariamente, o sea, pues sí, tal vez porque no iba en formato prosa, o sea, porque iban cortados los textos, pero eso tampoco define necesariamente el género, pero sí era algo así como unas notas, funcionan de forma individual los textos, pero también funcionan como libro, como que ahí es la misma familia, lo que está sucediendo parece que es la misma familia. Pero el texto a pie de foto ahí dice, nace un poeta. No, sí, eso no, eso en la edición de Costa Rica no estaba eso. Qué cosa igual los géneros, ¿no? Es cierto, ¿no? Que muchas veces uno entregarlo y… Es cierto, ¿no? De que te pregunten, ¿qué género te gusta más? ¿Te gusta más la novela? De hecho, voy a aprovechar para contar algo que sucedió. Hay un libro que, cuando yo estaba escribiendo historias Polaroid, que se publica en el año 2000, y era esto donde yo estaba viendo mucho de mi vida, ¿no? De mi relación con mis padres, o sea, pues no salen los nombres ahí ni nada, pero muchas anécdotas tenían que ver con momentos, algunos, pues, complicados, ¿no? Tampoco voy a hacerme aquí el melodramático ni nada, pero bueno, que a uno lea, para uno, ¿no? Tuvieron un… No solo un impacto, sino consecuencias. Entonces, era un libro muy personal. Y en medio de eso empiezo a escribir, eran esas épocas en que uno podía escribir dos libros a la vez, y tal vez, o sea, no existe. Escribo un poema cada seis meses. Y empiezo a escribir un libro, todo esto lo cuento porque lo vi en retrospectiva, jamás lo vi cuando estaba sucediendo, donde los personajes son él y ella, así se llaman. O sea, yo necesitaba como un anonimato, o sea, unos personajes que no tuvieran nombre, porque lo otro, claramente, aunque no estuvieran escritos ahí, tenían nombre y apellido esos personajes, ¿no? Entonces, todo esto era como un viaje de una pareja que se está separando. Entonces, eran fragmentitos, algunos de tres páginas, unos de media página o así, de una pareja que se está separando, contado desde un narrador omnisciente. Y se lo entregó a Carlos Aguilar, al mismo, y él lo publica, o sea, se lo entregué y se publicó hasta el 2006, seis años después del otro libro, y los había terminado al mismo tiempo. Pero bueno, nunca hay prisa para esas cosas, ¿no? Y él lo publica como poesía, 2006. Un tiraje, como son en Centroamérica, yo creo, en todos lados va a ser parecido, 300 ejemplares, es suficiente. Sobran, sobran 275. Pero bueno, pasaron años y de pronto alguien preguntaba en las dos librerías donde se vendían, ¿tienen asfalto? No, se agotó, no se agotó. Entonces, ah, se agotó asfalto, hay que hacer un nuevo tiraje. Carlos Aguilar en ese momento se había borrado del panorama por razones personales y hay una editorial que están haciendo que se llama Lanzallamas en San José y ellos lo quieren publicar, buenísimo. El mismo libro, yo no le cambié nada, ellos le hicieron un prólogo explicando por qué lo publicaban como novela. El mismo libro. Y tiene que ver con eso, ¿no? Que no está, está fuera de uno, uno no está pensando en eso cuando escribe. Asfalto se llama ese libro, está agotado otra vez. Nos diste pie para hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con la mesa, pero hablando la otra noche con Selva, me entero que Selva es librera, que tiene un proyecto librero que me parece importante y que me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando porque lo que haces es enfocarte en la literatura por falta de otra mejor palabra, literatura de provincias. contanos acerca de ese proyecto. Sí, es un proyecto que armamos con unas amigas en la pandemia, empezó en noviembre del 2020. En realidad el proyecto era tener una librería física en Buenos Aires y traer toda esa literatura que yo de repente conozco por mi filiación provinciana y por ir a las ferias y demás, que es una literatura que tiene autores y autoras muy importantes, pero que es muy difícil encontrarlas fuera de los lugares donde se produce. Como se harán, Argentina es un país muy grande y tenemos muchos problemas con el tema de la circulación de las cosas y muchos problemas con esto de que Buenos Aires es como el centro de todo y que todo lo que no pasa por Buenos Aires parecería que no existe. Bueno, iba a ser una librería física, después pandemia, librerías cerradas durante meses, estuvo a punto de no hacerse el proyecto directamente y después dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos online, virtual? o sea que es una tienda virtual y esto en realidad mejoró el proyecto porque si no antes eran libros que solamente iban a estar en Buenos Aires, casi como volviendo a ser centralistas, ¿no? Como decir, ah, no, estos libros tienen que estar en Buenos Aires, ¿no? Como dándole esa importancia a Buenos Aires que justamente la idea sería como desplazar, desplazarlo. Y entonces el hecho de que la tienda sea online quiere decir que tenemos lectores y lectoras que compran libros de todo el país y eso está buenísimo para el proyecto. Y bueno, eso, el catálogo tiene editoriales de provincia, autores de provincia y está, bueno, muy focalizado ahí y ahora estamos como haciendo otras cosas, estamos organizando un festival de literatura, bueno, la ciudad de Rosario, Rosario y Casilda, o sea, otra vez una ciudad, Rosario es como la segunda ciudad más importante de Argentina y Casilda es una ciudad muy pequeña que está al lado, entonces como siempre jugando, poniendo en tensión esta cosa del centro y la periferia aún fuera de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, los invito a que entren a la página y miren la librería se llama Salvaje Federal y es, bueno, www.salvajefederal.com y ahí van a conocer un montón de autores que si les interesa la literatura argentina seguramente no encuentren en los suplementos literarios o en las revistas literarias porque, bueno, son autores que no tienen cabida o que no se conocen mucho fuera de sus lugares de origen. Bien, pues esto en Centroamérica cuenta tenía que decirse. Sí, sí, sí. Y hablando de esa tensión entre la periferia y el centro Cometierra, es una novela que ha tenido un impacto muy importante, es decir, se ha vendido muchísimo en toda América Latina, en España. Eso es algo que te espera, a ver, no creo que uno se lo espere, pero ¿qué tanto te sorprende que le hable a tanta gente? Al principio era terrible para mí, era absolutamente inesperado y no me superaba porque además estaba encerrada por la pandemia, nosotros tuvimos un confinamiento larguísimo de ocho meses y a la vez el libro, no sé, me escribía gente de todo el mundo y era rarísimo, desde periodistas hasta lectores, no me buscaban por redes, incluso, bueno, yo estaba encerrada con seis de mis siete hijos en el confinamiento y me acuerdo un día que gritaban mis hijas en la parte de arriba y digo, ¿qué les pasa? Salió como una recomendación en una lista de ópera en Estados Unidos y era como delirante, rarísimo, me pasó algo muy simpático, yo siempre suelo andar buscando algo que aparece mucho en la novela, que son como, bueno, los curanderos, toda la cuestión que tiene que ver con las pequeñas magias muy ligadas a lo tradicional y a las fuerzas de la naturaleza y cuando salió el libro estaba con ellos en una playa que vamos siempre, ahí en Buenos Aires también y había un predicador pero muy extraño, además hacía 40 grados y el tipo estaba con toda una túnica ahí predicando evangelista y bajo a la playa y me hace así como, y me dice las tierras que no pisaste nunca Dios te las va a dar y me empezó a hablar como, a hacer como una predicción así como muy extraña y yo justo venía de un bar en donde apreté el último clic y mandé la novela, ¿no? y fue como, ¿qué pasó acá? y no, no, no lo esperaba y a la vez también es muy lindo ver cómo van, qué es lo que leen, ¿no? los lectores porque yo me imaginaba un público más conurbano de la misma zona, de la misma edad que los personajes y terminó siendo tan diverso que a mí me gusta escucharlos y ver, bueno, desde dónde les pegó la historia. ¿Y? ¿Desde dónde les ha pegado? Tiene cosas que son muy universales, no más allá de lo terrible que aborda que es la violencia de género, la desaparición de mujeres, el maltrato hacia sus cuerpos, los seres queridos que faltan, tiene todo un lado muy luminoso, ¿no? que es la relación de esos dos hermanos, el ir creciendo juntos, la amistad, casi como si fuese la familia para Follner, bueno, acá es como los amigos y esto de ir creciendo juntos también y de acompañarse y no violentarse, ¿no? como les muestra el mundo de los adultos, bueno, la pérdida de una madre, el tema de la violencia de los padres, ¿no? con una dualidad, porque hay un cariño, hay un amor sobre todo de Cometierra hacia su padre, pese a que ella sabe que es el femicida de su mamá, entonces hay un montón de cosas que, claro, son en ese sentido universales y que por ahí yo no las había pensado, ¿no? en el momento mismo que salió la novela, ni hablar de la cuestión de la tierra en sí, la tierra como dadora de vida, ¿no? de alimentos, semillas, la tierra que sustento, pero también esa tierra que se vuelve a abrir y recibe esos cuerpos violentados, ¿no? como si fuese un útero y esa sensación o esa suerte de axioma que tiene la novela que es, bueno, que la tierra en realidad sabe qué es lo que pasó, ¿no? con nuestros seres queridos que ya no están y eso también hay infinidad de historias con gente amada, familiares, bueno, faltantes, ¿no? desaparecidos y eso también conmueve y da lugar también a que de alguna forma se cuenten, ¿no? esas historias. ¿no has usado ese o esos apuntes que uno tiene para cosas que cree o que eventualmente va a usar? Esa escena que me contaste además me pareció muy muy poderosa, ¿no? La del send novela salir y este personaje 40 grados sudando con tónica y que te diga esas palabras donde además hablaba de tierra no está por ahí anotado como para usarlo después. ¿Vos sabés qué? Ahora estoy escribiendo unas pequeñas crónicas para el diario bar muy relacionadas a la magia y demás y no se me había ocurrido usarla. Ojo ahí. Tengo la computadora. La voy a usar yo. Vamos a aprovechar esto para que nos cuenten si están trabajando en algo en qué están trabajando y tal vez aprovechar para abordar este otro tema subyacente a la mesa que es cuál es la relación entre el escritor y sus narradores sus personajes es decir de qué forma el escritor se desdobla se antagoniza con y eso ¿no? Si quieren porque el poeta termina más rápido así no es que hay algo hay algo en ese tema que me parece muy particular y ese yo creo que los que venimos de la poesía que igual es algo raro decir pero digamos tal vez es vengo de la poesía vengo de la poesía de la mala poesía la poesía nunca se hizo esa pregunta ¿no? el yo o sea está en los en la biblia ¿no? en el cantar de los cantares es algo como como inherente a la poesía ¿no? hay un yo hay una primera persona que obviamente no necesariamente a veces sí tiene que ver con la vida de uno pero no necesariamente pero es como que algo que siempre estuvo ahí como que no se hace esa pregunta y de pronto hubo como un se empieza una uno nunca sabe muy bien dónde empiezan esas esas polémicas si son movimientos editoriales movimientos de de suplementos editoriales o qué pero entonces vino como una 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 polémica de ¿no? en Argentina le dicen la escritura del yo que en otros lugares es el la autoficción y tal pero digo no sé de dónde salió tanto eso porque eso en la poesía es como tan normal o tan natural esa primera persona incluso cuando se está ah se escribe un poema sobre un boxeador y el boxeador está hablando en primera persona pero es uno ¿no? es como parte de entonces en esa relación porque yo también escribo bueno además mucha de la poesía que he escrito en algún momento fue por lo menos en Costa Rica era como bueno pero eso no es poesía ¿por qué? porque es que está narrando bueno yo no sé si es poesía o no es poesía esto es lo que estoy haciendo en fin pero entonces mi narrativa es muy parecida o sea yo la verdad es que no sé cuándo es una cosa y cuándo es otra y hay muchas experiencias personales pero yo creo que eso pasa siempre ¿no? bueno no sé si quiero escucharlas a ustedes pero hay un qué sé yo ahorita hay un personal estoy escribiendo una retomando un proyecto de novela donde no necesariamente lo que sucede soy yo ni porque al final el personal es una casa o sea las personas no estoy inventando nada nuevo ¿no? pasan varias generaciones por una casa pero en el fondo el personal es la casa pero lo que sucede en esa casa qué sé yo a veces cuando se comentan unas marcas que la señora agarra el vitamay y lo saca para hacer la mezcla para el chupón del bebé eso era mi mamá ahora en la novela no es mi mamá no es pero hay ese montón de cosas que son hay unos niveles de detalle que solo pueden estar ahí si uno los vio ¿no? en algún momento debe haber gente maravillosa que puede inventarse niveles de detalle de cosas que nunca ha visto pero pero la relación yo creo que iría por ahí más que de si todo lo que está sucediendo tiene que ver directamente con con la vida con mi vida es que siempre o sea yo no bueno quizás sí se puede hacer y quizás haya autores que lo hagan pero no se me ocurre cómo escribir si no es cómo escribir ficción si no es también a partir de la experiencia eh vivencial de de una misma ¿no? de tu historia es bueno esto que contaba yo al principio de de estos personajes siempre son estos tíos de mi madre o este personaje siempre es mi padre digo aunque no sea mi padre en la en la novela pero digo bueno qué sé yo no es un río que es una novela donde van a pescar bueno ahí ahí está o sea muy presente mi padre y sus compañeros de pesca todo el tiempo aunque enero rey no sea mi padre ni tenga nada que ver no tenga tanto que ver con mi padre pero digo bueno esa experiencia eso que no sé que yo me preguntaba cuando ellos iban a pescar que qué hacían y que bueno la novela en la novela como la gracia es yo inventar qué hacían ¿no? como este yo ahora grande adulta pensando que que lo que podrían haber hecho en un momento en la novela por ejemplo los personajes bailan entre ellos tres varones bailando entre ellos tres varones muy heterosexuales bailando entre ellos bueno y digo bueno no se me ocurre cómo escribir quizás que no tengo una gran imaginación pero no se me ocurriría cómo escribir ficción separada de muchas cosas que yo he visto o he vivido o he escuchado de hecho casi todas las o sea tengo escribí solo tres novelas pero de las tres dos digamos el puntapié inicial de esas dos novelas son anécdotas que escuché que alguien me contó a mí siempre me gustó mucho observar pero ni siquiera es algo que yo me propusiera yo miro mucho y escucho un montón y eso a la hora de pensar los personajes bueno es como una caja de 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 que vas componiendo con un montón de cuestiones que escuchaste viste me pasaba incluso que como hay muchos personajes adolescentes en esta primera parte de Cometir en la que estoy cerrando que se va a llamar Miseria que yo trabajaba que yo puse ahí un montón de cosas que tienen que ver con mis hijos con los amigos de mis hijos con los alumnos que trabajaba y terminaba siendo como la composición de un personaje que por ahí era físicamente muy parecido a alumnos pero tenía cosas de mis hijos o incluso hasta ñaños ¿no? de 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 mis hijos y que ellos incluso cuando lo leen se lo reconocen ¿no? pero están ahí puestos en funcionamiento incluso bueno tenía en un momento tenía un grupo de 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 13 años que eran bravísimos eran realmente insoportables y las pibas eran tenían una personalidad que era arrolladora y yo soy maestra desde muy chica ¿no? a veces tenía mucha muy poca diferencia de edad con mis alumnos pero de estas tres me acuerdo muchísimo porque una terminó siendo físicamente comer tierra la otra miseria que era igual y yo me acuerdo que las miraba porque eran como esto ¿no? como imanes a los ojos de 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 todos los compañeros y a mí eso me servía muchísimo para componer personajes y después mucho tiempo después cuando la novela ya había salido y demás me acuerdo que me las crucé yo me había olvidado de este me las crucé me quedé así como si viese a mi personaje caminando por la calle y fue fue muy gracioso y muy shockeante también pero sí pienso que enriquece un montón incluso hay frases ¿no? me gustan los los libros que conmueven que que de alguna forma te atraviesan y vos salís shockeado o al menos haciéndote un montón de preguntas conmovido esa es la palabra a intervenir de nuevo con la realidad y eso necesariamente tiene un anclaje material y sensorial muy fuerte ¿no? en en esa supuesta realidad extralingüística y esto me me pasa con Cometierra y me pasa con la escritura hasta el día de hoy tenemos tiempo más o menos para la mitad de una pregunta hola yo los estaba escuchando y pensé ustedes han escuchado que ven que los sueños cuando estamos cuando soñamos vamos agarrando como pedazos de nuestro día y hacemos como un rompecabezas en donde y ahora yo te escuchaba a ti que decías es mi mamá en este pedacito y es esta persona y es y les quería preguntar qué piensan de esta idea he escuchado a los escritores decir que escriben con urgencia que necesitan sacarse esto porque es como una inquietud y ¿qué opinan de la escritura? como si el sueño es una reelaboración de la realidad que luego la componés por distintas cosas ¿qué opinan de la escritura como un ejercicio de precisamente una reelaboración de la realidad para hacerte a ti también un cierto sentido de cosas que te han tocado y te han movido? yo a veces siento que el sueño está en mis libros es como una constante o en las historias que cuento siempre está el sueño y siempre el sueño es muy significativo para los personajes entonces hay como una reelaboración del sueño para cada uno de los personajes es como muy complicado en ese sentido y además tiene que ver algo muy profundamente conmigo yo me levanto generalmente después de soñar algo me despierto sé que no me voy a volver a dormir y en ese momento me pongo a escribir y ahí es donde surgen un montón de cosas muy pegadas al momento de despertarme y a una suerte de estadio ahí muy extraño si yo dejo pasar tiempo eso se pierde y necesito escribirlo en ese momento de ahí han salido cuentos capítulos entonces hay en esto de reelaboraciones que no son absolutamente conscientes de un montón de materialidad y que por supuesto atraviesa la escritura yo tal vez donde me iba a concentrar o lo que iba a agarrar de lo que preguntaste es la parte que tiene que ver con escribir con urgencia creo que cada libro tiene su su velocidad y en general los libros que tenían más velocidad eran cuando estaba más joven también eso me pasó o sea tengo esto siempre lo cuento porque me parece como uno de mis grandes logros no importa si el libro sea bueno o no pero escribí un libro en tres meses pero eso tenía que ver con una edad un momento vivía solo vivía en 15 días en 15 días no pero fue la corregí mucho tiempo pero en 15 días la primera versión pero eso pero igual pero fue estaba joven si claro no porque ahora me dice fue la semana pasada y me pego un tiro no 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 pero eso igual solo me pasó una vez pero tenía que ver también con un momento o sea esa yo creo que esa urgencia que sí creo que sí existe y hay algunos libros que la tienen me cuesta muchísimo imaginármela ya después de cierta edad donde ya la vida está hay otro montón de cosas sucediendo ya no sé uno se vuelve también hasta más autocri menos autoindulgente con su propia escritura y eso quería atacar o recibir esa esa de la de la urgencia extraño esa urgencia de una época pero sé que digamos es imposible digamos ahora para mí sí bueno yo no tengo mucho más que agregar sí también me había quedado resonando lo de la urgencia porque justamente me gustaría tener un poco más de urgencia para escribir y me demoro mucho para escribir y me cuesta mucho sentarme a escribir así que como que no no adolezco de esa urgencia para escribir pero sí hay sí es verdad que esto por ejemplo de escribir un libro en tres meses también a veces pasa que estás digamos no escribís estás mucho tiempo quizás años pensando en un libro ¿no? y después bueno como que baja como que se revela en tres meses entonces sí lo escribís en tres meses pero quizás lo tenías ahí dando vueltas en la cabeza durante durante mucho tiempo y años bueno Selva Almada Luis Chávez Dolores Reyes muchas gracias bueno gracias gracias